No, no lo sean realen No, no lo juegas Ainabas ver Sé si sería собственo Se no creo No, que seca Tienen La solución Je igual Make sure Ey Allá No No I No No Muy buenas a todos Chicos, chicas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estigas bien Vamos a comentar El avance del capítulo número 5 No sé por qué estoy gritando un poquito Porque ya ves la hora que es Pero bueno Ya más también Es que me estoy quedando sin voz También para empezar Pero bueno, en fin Vamos a comentar El avance del capítulo número 5 De Bogotáchi ¿Qué ha pasado en el último capítulo? Uf Capítulo de salseo, eh O gata Yo dije Va a salir la última gata En la posición de ahora La posición de Eje 1 A Takemoto Si no me voy a memoria Takemoto por fin Después de dos capítulos Vuelve al puesto número 1 No he puesto senpai Te he puesto Oh gata Cuarto he puesto Bumino Quinta a sensei Es que con el pelo que se hizo Es que Babeando estoy Me dejó babeando gata Aunque no aprovecho el bug Fue tonta Y no aprovecho el bug Apenas no uso el bug ¿Sabes? En fin El capítulo número 5 El regalo de todo tu corazón A veces se convierte en un desastre de X Después de estudiar en la casa De Nariyuki Nariyuki da un regalo Cumpleaños a Fumino Fumino Se complace En estar feliz Con cualquier cosa Para el regalo De los primeros niños ¿What? Pero cuando lo abres Hay un sujetador ¿Cuál es la necesidad de Nariyuki? Era una tienda de masajes Dirigida por el gerente De la tienda De lentería De Iki 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 Fumino Y Jiju Están allí No Por favor Senpai Uff Uff Kimonchi Eh a ver Estamos viendo aquí ya A Ogata Bueno Eh la senpai No sé Pero tiene cara de Si intentarse Aguantar el El gemido Y aquí pues Fumino está Preparamos cargarla En fin Bueno Porque ya hemos visto Va a ser un sujetador Pero bueno Ya encontré el avance Por cierto Estaba buscando el avance No sale en youtube Porque lo han bloqueado Aquí en España Lo han bloqueado Pero lo han publicado en twitter Y en twitter no está bloqueado Así que Perfecto Y si me lo quitan youtube Pues me va a cagar en todo De verdad Pero bueno Vamos a ver el avance Primero desde internet Desde la misma febrera Y ya está Así que dale Vamos a verlo Próximo episodio A veces la consideración Complica más La equis Bueno Lo hemos visto antes Ah La foto esta de Oga Estaba ahí Usándolo Y saqué En el cuaderno A senpai Y se está tapando Como el Esto Esto Ah Está en un Esto de masajes Así La masajadora Estaba sacando El libro Y De 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 Y Y Casi se escapa El de Hemi Y Pero Se ha tapado A veces La consideración Complica más La equis Uy Oga Ta Y Takamoto Lo más Takamoto Que Y Takamoto Lo cual De la portada No se si lo he dicho Pero la portada Del anime No me gusta En la que Takamoto Tiene una cara Super rara Que digo En plan De Wtf Takamoto Tiene más potenciales Y me pones Y me pones Una pura postura Mal Pero En fin Vale Ya sabemos Cuál va a ser Disfrata De Yuki Un conejo Uy Dios No Sensei Ay Dios Mio Mafuyu Mafuyu Sensei Creo que se llama así Si no Fue de memoria Me difumines El rojo Un regalo A tu novio Ah No Espérate No sois nada Aún Y Dios Que me muera La garganta Y me duele la garganta Combinación perfecta En fin Ahora vamos a ver El avance En Bueno No sé que lo he quitado El avance En Normal Entero A ver Vamos a verlo La mala calidad Lo siento mucho Se puede mejorar Pero bueno Nada más empezar Vemos aquí Fumino Con Nayuki Vale Aquí lo del bolso No como he dicho Es el sujeto Pobrecita Pobre pechito plano Oh what ¿De dónde sacó Ese potencia de repente Fumino ¿De dónde lo has sacado? Me siento incomodona Vale No como que estoy Imaginando Desde Ogata Ogata Está dando Como unos Lápices O de conejo O como Lo que te lo pone Es ganchillos En el pelo Las mujeres Que lo ponen Eh O de Takamoto Está dando unos guantes En la cocina No sé Que le pasa Nayuki Está asustado Y muy bien Igual Roja Esta Este es Amigo De De ¿Cómo se llama? De Nayuki Es que no me acuerdo Ahora mismo No sé Parece un hombre ¿Vale? Para empezar Creo que si el amigo Se ha teñido el pelo Uy Dios Ven No te queda No por favor Otra vez el mismo disfraz No encima el mismo disfraz ¿Por qué? ¿Por qué le pones el mismo disfraz A Nayuki? A ver Fumino entiendo que lo va a sospechar Pero las otras dos A ver Ogata y Takamoto Vieron el disfraz Pero no sabían que estaba Nayuki dentro La sentry también sabe que estaba Que Que era el disfraz De O sea Muy disfraz Lo sabe Pero no sabe que era Nayuki Quasi le pilla Por tanto Pero no No pasó Ay Dios Sabéis que Sabe fumido Vale Quizá No sé Está escribiendo algo Pobre pechito plano Perfumino Por cosito fea La Senpai está relajada ahí Hasta el Gritillo ahí Y se lo ha intentado aguantar Se lo ha intentado aguantar El senpai Pero eh No Vale Estas son las Dos amigas de Takamoto Que también tienen Buenas Buena trama En fin Bueno Es donde todo Uff Lo sé ¡Sensei! Ya, ya Nayuki Justo estoy Diendo a mi ¿Por qué haces Esas redes Tan raras Pobre Pobre Nariyuki Así que nada más Yo es que lo dejo Vale Hasta la próxima A ¡Por qué haces ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!